¡Aplausos! 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 Comunicamos a Luis Enrique, el hasta ahora seleccionador que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en unos términos de afecto, de cariño, de reconocimiento y de admiración por el trabajo realizado. Yo diría que de afecto mutuo y además viendo las notas tanto de la Federación como también del propio Luis Enrique, pues quiero desde aquí también mandarle un fuerte abrazo porque es muchísimo el cariño y muchísimo el reconocimiento que sentimos desde la Federación al trabajo que nos ha aportado. Mi preocupación esta radica primero en ponerme al día, en trabajar, en conocer métodos de trabajo, coordinar a mis compañeros, recibir su ayuda. Ir partido a partido. Los partidos de Noruega, Escocia, son a corto plazo lo que más nos preocupa, evidentemente. Y yo al techo, pues he de decir que el techo de la selección es el que dije también antes de ir al Mundial. Yo soy muy optimista, tengo total y absoluta confianza en los futbolistas del futuro del fútbol español y en el del presente. No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, no. Quiero que haya 48 millones de jugadores. Que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Eso es lo que quiero, sentirnos un equipo. Entonces, creo que es verdad que la afición al español, en España, somos muy fieles a nuestra selección. Pero es que quiero más. Quiero recuperar ese espíritu del 2010. Y con Busquets, pues por supuesto que celebro que quiera seguir. Y yo, por supuesto, cuento con él. ¿Cómo no voy a contar con Busquets? Madre mía. Es una historia viva del fútbol. No hablando en pasado, sino en presente y en futuro. Porque creo que tiene todavía mucho que decir en el fútbol y muchas cosas que dar al fútbol español. A mí Alemania me gustó mucho. Francia me gusta mucho. Marruecos me gusta mucho. ¡Gracias! 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 φ